El hospital de Burgos es el hospital que menos derivaciones hace a otros hospitales y el que más recibe procedentes de toda la zona de influencia. ¿Cómo están? Buenas noches, ya han escuchado al procurador Ángel Ibáñez. El Partido Popular se muestra satisfecho de la visita que los miembros de la Comisión de Investigación sobre el UVU hicieron ayer al complejo sanitario tras visitar 12 servicios asistenciales y entrevistarse tanto con sanitarios como con el equipo directivo. En el PPS reafirman en su postura respecto al hospital de Burgos. En mayo arrancarán las comparecencias en la comisión. Y los socialistas en el Ayuntamiento de Burgos denuncian el contrato actual de la UTE que presta los servicios de parques y jardines. Recuerdan al equipo de gobierno que tienen tan solo un par de meses para iniciar una nueva licitación si no quieren concederles una prórroga. Eso sí, ponen como condición que la nueva empresa adjudicataria esté obligada a subrogar a los 120 trabajadores. Que cuanto antes denuncie ese contrato, no se proceda a la prórroga y que cuanto antes también envíe a las comisiones pertinentes los pliegos en base a estas propuestas que nos ha enviado para licitar cuanto antes o iniciar cuanto antes el expediente de licitación de las mismas. Vamos con economía. En los últimos cinco años se ha duplicado el número de empresas de Castilla y León que exportan a Estados Unidos. El atractivo comercial del mercado norteamericano se podría disparar con la firma del Tratado de Libre Comercio. Así se ha destacado hoy durante el tercer foro PYME que ha organizado Diario de Burgos junto con el Banco Popular. Puede incrementarse en un 30% el valor de las exportaciones a Estados Unidos y que además se puede conseguir que el PIB, el Producto Interior Bruto, en este caso de España aumente en los cinco primeros años de vigencia del Tratado casi un 3% adicional a lo que se espera que vaya a crecer la economía. Y al margen de eso en unos cinco años se crearían unos 335.000, 350.000 puestos de trabajo. Se lo contamos el pasado viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos se aprobó que destine la capital 12.000 euros para el envío de medicinas a Venezuela. Hoy hemos hablado precisamente con una venezolana que está afincada aquí en Burgos. Desde aquí Micaela ve cómo su país toca fondo. Cada día hay largas colas para comprar los productos más básicos. No hay producción y lo poco que entra está muy restringido. Entonces obviamente pues cada familia tiene que hacer largas colas para que le vendan un pollo. Y también hablaremos en este tiempo de noticias de la nueva realidad de las autoescuelas. Desde su asociación provincial lamentan un descenso considerable del número de matrículas ya que éstas han descendido un 40%. En la provincia hay muchas autoescuelas y pocos alumnos. Que una sola persona lo hace todo. O sea, hace profesor, hace administración, hace limpieza, hace mantenimiento de vehículo, etc. Ahora vas y verás el cartel estoy dando práctica hasta las 11. Vamos ya con el avance del tiempo después de este miércoles más o menos tranquilo. Mañana jueves esperamos la llegada de un nuevo sistema frontal que nos irá trayendo más lluvia, sobre todo por la tarde. Aunque las temperaturas subirán por todas las comarcas. Tónica que se extenderá el resto de la semana. ¡Gracias!